Este tema se lo voy a dejar especialmente para... ...Yupira. Escúchame. ¿Quiero saber de ti? FANDOCHE. ¡Ay! ¡Sí! Para que les escuches a Guerrero, Tirito y Ernesto Melde, soy yo FANDOCHE. ¡Para que haya mucho el pueblo! Grupo. ¿Ya vas a perdonar? ¡En su noche hay una niña! ¡En su final! ¡A nuestra! ¡Integramos! ¡La iglesia es un grupo de Marisa Sandi! ¡Listinamos al famoso Monty! ¡En su final! ¡A nuestra! ¡Así! ¡Escúchame! ¡Ahora que te vuelvo a encontrar! ¡Un río de nuevo! ¡A nuestra! ¡A nuestra! ¡A nuestra! La! ¡A nuestra! ¡A nuestra! ¡Fa! ¡A nuestra! ¡A nuestra! Quiero saber que tu amor no murió, y en verdad me llevas adentro. Quiero saber de ti, quiero saber que siempre soy. Quiero saber que tu amor no murió, y en verdad me llevas adentro. Quiero saber que tu amor no murió, y en verdad me llevas adentro. Quiero saber que tu amor no murió, y en verdad me llevas adentro. Hola, mi señorita, la bestia de todos. Vamos a vivirles y también. Vamos a ir muy bien. ¡Corre! Vamos a mirar, te vamos a ir. Vamos a ir pensando a ti. Quiero saber que llegas. Amigo de la salud extraordinaria Porque el niño se salió sobre el sol Que me pudiste sentar Hace todo su mundo puede caminar Un nuevo capítulo, camina mucho Alejandra Y te damos 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 Y no te damos Y me enamoré Y el señor naraje y el señor naraje Me haces dejar Y mi緒 Y te damos Le siento que hay Bienvenidos Los hermanos Por el cáncer Se llanking El rótulo En el cielo, si te recordamos bien con tu corazón, estamos viendo música, chingiles. ¿Qué pasa? ¡Ocho! ¡Ahora, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la soñaba de Tarek! ¡Tiense! ¡Hentro en el norte de Alek, para que la gente se realice en tu casa, no hay gran besos! ¡Susco, ¿eh? ¡Porque yo no ofrecer tu sol y la amareches! ¡Y este amor ejerciendo es eterno! ¡Olé! ¡Cállame para moriré! ¡Porque si quedas lleno amor, resucitaré! Más de nada, la vida, si no tengo palabras que necesiten que te quieran Estas que mi corazón me irá por ti No se nos dirá por mí Es un amor que siempre lleno de mi corazón Se denuncia mañana De mi vida Pagar un ángel al cielo Me interesa entre los dos Seguimos en un segundo Y un momento contigo Porque te amo, Juli Y nos vamos a reír al marco Tu niño chasado, ¿eh? Con mucho amor, para que te vayas a la libertad Hasta cuartel Mi pasado fue muy bien, en el futuro no lo sé Y tres veces que me gustan Y más lo de la ley Y más lo de la ley Y dígalo, de parte como muchísimo Bueno, vamos a reír Mami Escuchan unos de la ¡Bafafafafan, t Pierce! Y más lo de la ley ¡Bafafafan, za que te vayas a la libertad! ¡Bafafafafan, 윤fauta! ¡Bafafafafan, fonte god Goblin, guita y zeñ realidad! ¡Bafafafan, ángel! ¡Bafafafan, pato y te invitarっ! ¡Bafafafan, in llamar! ¡Bafafan, tábafan! Gracias por ver el video.